Ciro Gómez Leiva por la mañana 125 antes de continuar con la información escribe hoy como lo hace todos los martes en el Universal Javier Tejado su columna la titula Ciro Gómez y Lili Telles cambian criterio electoral o se llevan a varios de corbata Javier toca el tema de las inconformidades incluso los recursos que se han presentado ante el INE para que Lili Telles, nuestra colaboradora deje de participar con nosotros los lunes por el hecho, por un solo hecho por el hecho de ser candidata al hacerlo de acuerdo con una interpretación de la ley electoral estaría violando el principio de equidad no porque los candidatos no puedan estar en los medios de comunicación lo pueden estar en entrevistas que por cierto, cada vez que se entrevista un candidato hay que responder los adversarios de ese candidato tienen ya un recurso muy hecho que presentan ante los medios y que nos ponen a trabajar y abogados de que si la entrevista fue pagada que cuando costó pero bueno, en el caso de Lili Telles es colaboradora en nuestro programa desde antes de que fuera candidata la interpretación que hicimos nosotros es que podía tener esa colaboración de hecho, así lo hicimos en la elección del 2018 tuvimos durante buena parte de la campaña a dos colaboradores que eran candidatos al Senado uno Germán Martínez que iba por Morena y la otra Patricia Mercado que en aquel entonces fue por esa alianza del PAN con Movimiento con Movimiento Ciudadano y no tuvimos ningún problema ningún no esta vez hay una inquietud especialmente entre los morenistas de Sonora y que han insistido en que Lili Telles no debería estar aquí los los lunes Lili tocó el tema ayer y ayer el tema se abordó en el INE Manuel se abordó en el INE precisamente en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE donde ahí se estaba planteando medidas cautelares para que Lili Telles justamente no pues no pudiera participar en el programa pero bueno se impuso me parece la razón de la libertad de expresión la razón de que es una colaboradora y en ese sentido pues ha participado en este programa desde diciembre pasado cuando fue presentada y de esa forma la Comisión por lo pronto rechazó imponer medidas en contra de Lili Telles por la participación en este programa ¿no? si la votación fue dos a uno fue dos a uno precisamente ¿quién votó en contra? el uno en contra la consejera Claudia Zavalas ¿con qué argumento? que se declaró improcedente la petición del partido que pedía hacer un llamado para que la senadora tuviera prudencia discursiva en sus participaciones pero bueno la mayor parte dos de los consejeros integrantes de esta comisión consideran que está dentro de la libertad de expresión insisto y su libre participación por ser colaboradora no por ser candidata bueno no sé si el asunto va a llegar al tribunal electoral y mientras tanto pues aquí de nuestra parte aquí estará Lili Telles si hay un acto de autoridad que lo impida pues no hablar se acatará por cierto serían quedan tres lunes previos a la elección tres lunes el lunes 13 el lunes 20 y el lunes 27 de mayo menciona Javier Tejado en su artículo que si finalmente el tribunal resolviera en contra e impidiera la participación de Lili en nuestro programa el asunto podría extenderse a otros dos colaboradores de Grupo Fórmula desde luego a nuestro compañero colaborador desde hace seis años Germán Martínez quien también es candidato candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a diputado federal y Ricardo Monreal Ricardo es candidato que otra vez también al senado diputado quien colabora regularmente desde hace tiempo con con Pepe Cárdenas en fin bueno son nuestras leyes soviéticas y son los colaboradores de los programas desde luego lo que resuelva la autoridad se acatará y al día de hoy a esta mañana no hay impedimento alguno para que tanto Lili como Germán puedan seguir colaborando en nuestro programa solo precisar si no me decís el caso concreto de Claudia Zavala cuando vota en contra de darle por favor darle medidas cautelares a Lili y es por lo que pide Morena ella vota en contra al señalar que es necesario analizar el principio de equidad en la contienda y con eso no da su voto a favor sino simplemente del voto en contra el principio de equidad en la contienda ¿habrá equidad en la contienda en algunos estados? ¿habrá equidad en la contienda en algunos estados? no sales a la calle y ves el número de anuncios espectaculares sales un poco de la ciudad y dices ¿hay equidad en la contienda? ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? pero bueno saludos a Lili saludos a a Germán ojalá ojalá podamos seguir contando con sus colaboraciones ya no queda nada caso Germán serían cuatro jueves en el caso de Lili tres miércoles si es que está esos tres miércoles con nosotros porque también al empezar su colaboración no no al empezar su colaboración cuando la designaron candidata nos dijo que habría algunos lunes que por estar haciendo campaña allá en Sonora no podría venir y entonces acordamos esos lunes como lo hemos hecho en un par de ocasiones o en tres ocasiones invitar a también nuestro compañero colaborador Roberto Gil pero en todo caso quedan tres lunes con Lili cuatro jueves con Germán correcto y vamos a ver hasta donde escala esta inquietud por parte de Morena específicamente de Morena para ver si se queda en el caso del INE o la llevan hacia el Tribunal Electoral de la Federación con los muchísimos criterios que ya Javier Tejado ha recuperado en su columna del Universal saludos que ya Javier Tejado